El abogado Cándido Simón, experto de larga data en República Dominicana, en batallas muy polémicas, se ha hecho tendencia en el país tras afirmar que en el caso de Manuel Duncan y el general Félix Alburquerque Comprez estamos hablando de un homicidio excusable, pero también vamos a hablar de la batalla, la guerra que se está dando entre Miriam Germán y Jenny Berenice, que ya señores no hay forma humana de ocultar eso. Cándido, ¿puede lo que está saliendo del historial del mayor general Alburquerque Comprez afectarle a él en un proceso de juicio en torno a este caso? Lo que podrían hacer es utilizar esas evidencias, que no son pruebas, son evidencias. Las evidencias no son tales hasta que pasen la prueba de una audiencia preliminar, primero. Segundo, de manera que hasta ahora son evidencias y eso no es semántico. Podría meterse la diferencia luego, pero eso no es semántico. El Ministerio de Público puede y debe recoger no solo las imágenes de video que hay de esa cámara que parece editada, sesgada, sino que además de, porque me llama muchísimo la atención, que yo estuve, pasé por ahí, vivo cerca, pasé por ahí y vi que esa cámara tiene un enfoque más amplio. Es posible y debió haber tomado otros escenarios y además hay más cámaras ahí, hay próximo, hay mismo, hay una heladería que tiene tres cámaras con enfoques distintos y eso no se ha subido, no se ha llegado. Ahora el Ministerio Público tiene la facultad de recabar esas informaciones y levantando actas de dónde las consiguió sin editarlas, que para la gente común editar significa cortar y pegar, es decir, directo, en crudo. Entonces presentarla ante el juez y podría ser validado. Pero Cándido, ante una desgracia como esta, ¿de qué puede funcionar la evidencia de que una cámara se editó? Tú sabes de eso, más que yo. Editar puede pasar que le hayan cortado partes. Ejemplo, si es cierto, como ha dicho Félix Alucarque Compres, prefiero llamar a la persona en vez del rango porque el rango de él o la función militar de él no va a influir en este proceso porque no estaba en funciones de tal y tampoco la del comunicador. Prefiero verlo como un conflicto entre dos ciudadanos que perdieron los estribos en un momento determinado. Esas imágenes donde a él lo golpean, lo golpea Compres, como ha dicho Alucarque, no están. Pero hay varias cámaras que eso debía estar. Pero tú sabes por qué no están, tú lo sabes. No, yo no sé. Ahora, además hay otra cosa. Tuviste mi análisis. Sí, lo vi. Dicen que el análisis era tuyo, no. Bueno, dicen que hubo varios disparos. Los casquillos deben estar ahí porque no creo que haya tenido tiempo de recogerlos. Y eso es expectativa nada más. Hay testigos. E incluso leí el interrogatorio del testigo que venden en el lugar de despendios de comidas, que está abierto, que está en una esquina, además queda en uno de los parqueos. Ahí en la Rómulo Betancur con Núñez de Cáceres. Y eso amanece. Tiene muchísimo tiempo ahí. Kiko Hot Dog. Vaya la propaganda. Tiene muchísimo tiempo ahí. Rico. Y es 24 horas. Solo paró cuando la pandemia. Y lo rehabilitaron. Una de las personas que amanece ahí, que vio todo, atestiguó ante el Ministerio Público, declaró ante el Ministerio Público. Y él dice que Compres no solo le dio bofetadas, sino que además de eso le dio patadas. Duncan, Duncan, Duncan. Duncan, perdón. Bofetadas a Compres, sino que además de eso le habría dado golpes de puntada de pie, entre otras cosas. Eso no sale. Y eso es bueno que salga, incluso para los fines de la defensa de Albuquerque Compres. ¿Qué pasó ahí? ¿Si editaron o no editaron? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que el Ministerio Público debe ir y recoger el video completo. Incluso debe ser de varias horas antes, porque nosotros estamos hablando ahora. Pero tú podrías tomar estas informaciones y decidir qué va a salir y qué no va a salir. Eso se llama edición. En justicia eso no puede ser. El artículo 140 del Código Procesal Penal lo prohíbe. Ahora, en el caso, desde el punto de vista estrictamente penal, y es un análisis, digamos, en perspectiva, para no asumir partido en un sentido ni en otro, porque yo no soy abogado de uno ni del otro por ahora, las cosas pueden pasar. Ahora, en perspectivas, si eso fue así y se evidencia que eso fue así, y puede recogerlo el Ministerio Público, y tiene que recogerlos y facilitárselo a los abogados de defensa y a todas las partes involucradas, inclusive a los abogados de las víctimas y yo a las víctimas. Ahora, no después. Y recoger las demás evidencias. Si eso es así, es lo que se va a ver en justicia. En esta etapa de medida de corrupción, probablemente no. Pero a su vez, los abogados de defensa tienen la facultad de ir y recoger ellos las evidencias, levantar acta de ellos y utilizar la injusticia. ¿Cuántos años? Tú entiendes que le caiga en general. Si se tratara de un homicidio excusable, generado por provocación o vía de hecho, entiéndase por golpes de parte de la víctima, y el hecho del homicidio fue inmediatamente, la ley establece de seis meses a dos años de prisión correccional. Se convierte en un delito. Ahora, si se determina que fue un homicidio voluntario, que es otro tipo penal, la ley establece de tres años hasta 20 años. No es 20 años, es de tres a 20. Puede ser cuatro, cinco, seis, once, hasta 20. Si se establece que cometió el homicidio con un arma ilegal, entonces entra la ley 631 sobre armas modernas, que establece que cuando el homicidio se comete con un arma de fuego ilegal, la pena podría ser de hasta 40 años. Hasta 40 años. Por eso digo, todo lo que tú prefieras hacer un análisis lo más objetivo posible, en perspectiva, desde la óptica del jurista, con un tiempo ejerciendo esto, y que he aprendido además en la parte académica y en el terreno de la vida, lo pongo solo en perspectiva de las diferentes opciones, de seis meses a dos años, o de tres años a 20, o de hasta 40 años. Ahora, ¿qué es un asesinato? El asesinato la ley lo castiga con una pena fija de 30 años. Fíjate que estoy hablando de modalidades. Cuando yo digo hasta 40 años, significa que puede ser menos de 40 años. Cuando la ley dice, si es un asesinato, es un homicidio cometido con acechanza, premeditación, alevosía y ventaja. En ese caso, la ley dice, 30 años fijos. A mí no me cuadra que se trate de un asesinato, que el asesinato es un homicidio agravado. Homicidio es toda persona que mata a otro, no importa en qué circunstancias. Hay ocasiones en que el homicidio puede ser legítima defensa, en cuyo caso no hay pena. Hay ocasiones en que el homicidio puede ser accidental. Una persona que está limpiando el arma de fuego y no se da cuenta que tiene un tiro en la recámara y activa involuntariamente el percutor y dispara y mata a alguien. Eso es involuntario. Ahora, ya hay una pena diferente. Pero todos son homicidios. Si es un homicidio voluntario, intencional, con intención de matar, sin premeditación y sin preparación previa, en ese caso es homicidio que es, digamos, típico, que es de 3 a 20 años, pero te repito, si es con acechanza o preparación, entonces da asesinato. Porque a mí no me da asesinato por la razón siguiente. Si hubiese tenido la intención de matarlo, acechándolo, porque tiene un problema a previo, por lo que sea, como especuló alguien por ahí, no deja el arma en el carro. Se baja del vehículo con el arma en las manos. Fíjate que cuando lo golpea Duncan, según lo que ha surgido ahí, él va a buscar el arma. Significa que no tenía el arma para matarlo. Porque menos un oficial, un hombre con entrenamiento militar. Entonces, todas esas perspectivas van a decir si realmente hubo persecución, si no hubo persecución. La ley dice que si los golpes fueron inmediatamente, oye la palabra, inmediatamente antes del homicidio, entonces sería un homicidio excusable. La palabra, el concepto inmediatamente no está descrito en la ley. ¿Qué es inmediatamente? En este momento todos tenemos que estamos imaginando un, bueno, rápido, inmediatamente. ¿Qué es eso? La ley en materia penal existe el principio de legalidad, que debe ser suficientemente preciso. Se considera inmediatamente de uno a cinco segundos. Se considera inmediatamente de cinco a diez segundos. A dos minutos antes. Es decir, el juez dirá, entonces, con forma sana, crítica y libre apreciación, si el tiempo que me dio, oye bien, en la distancia no, el tiempo que me dio entre los golpes que le provee, que le propina, y buscar y disparar, eso va a ser clave en una defensa a fondo, al fondo. Ahora, no creo que eso se vaya a ponderar, pero lo estoy viendo en perspectiva, tú sabes. Yo siempre digo, y termino con ese tema, que un proceso penal es como las olas del Mar Caribe, que vienen rompientes por los acantilados, en alta. Cuando llega a la playa, la ola baja, llega a la arena y regresa a Mansa. En ese regreso es el fondo del proceso. Ahí es que se descanta todo. Por eso es que los procesos usualmente salen. Aconteció el hecho, suben los medios. El ministerio, esa es la ola rompiente. El ministerio público pide prisión preventiva por un año y 18 meses. Ahí estamos en esa ola ya en sede judicial. Y cuando el juez dicta prisión preventiva, una medida diferente, se calma todo. Ahí llegó a la playa. Ahora, cuando presenta acusación que se van a juicio de fondo, ahí viene el agua de la ola de regreso, Mansa, y a través de sin espuma. Ahí es donde se va a decidir la característica de este homicidio. Cándido, la lucha entre Miriam Germán y Jenny Bernice le acaban de quitar a un compañero, un gran amigo, a Jenny Bernice, Juan Medina, el inspector general, y eso fue Miriam Germán que determinó eso. Está relacionada esta lucha interna. Un hombre informado. Dime. Un hombre informado. Bueno, está relacionada esta lucha entre ellos, de alguna manera, con lo que ocurrió recientemente y lo que está pasando en el Palacio. Elisandro Macarrulla por un lado, la vicepresidenta por el otro, el grupo de Santiago por ahí. De alguna manera, ambos conflictos están vinculados. Mira, lo que se está viendo, yo lo auguré, y duele decirlo, y esto es con inmodestia incluida. He dicho reiteradas veces que la Procuraduría General de la República no la dirige Miriam, por las razones siguientes. Lo estoy diciendo con respeto de ambas, por las razones siguientes. Miriam no está actualizada como fiscal. Miriam fue fiscal, sería cuando Guillermo Moreno también lo fue, y lo fueron varios, Conchita, Miriam Germán, en la gestión de Darío Balcácer hace muchos años. Luego ella entró en la carrera judicial y era juez hasta recientemente. Una cosa es como fiscal, otra cosa es como juez. Quien tiene liderazgo y vigencia en el Ministerio Público y juventud y fuerza para impulsar todos esos procesos es Jenny Berenice. por razones explicables breves. Jenny Berenice viene desde Santiago que era ayudante de fiscal, pero era la ayudante de fiscal puntera del entonces fiscal de Santiago. La punta de lanza era ella. Luego pasa a fiscal titular en Santiago y de ahí entonces, por méritos propios y concurso de oposición, que no fue porque PLEDG la dio ni Gerardame Jiménez, que era el Procuraduría General de la República, sino porque participó. Entonces logra llegar aquí como fiscal del distrito y desde mi punto de vista hizo una gestión adecuada. De hecho, es la fiscal titular que tiene el más bajo índice en su jurisdicción de violencia de género, de feminicidio, como le llaman ahora, que no está en la ley, en su gestión. Pero bueno, y entonces, en la gestión de Jean Alain, la convierten en cola de león. Ella era cabeza de ratón en fiscal del distrito. Jean Alain la asciende a ayudante del procurador como si fuera un ascenso, porque realmente es una manera de sacarte del escenario, pero además, ya ya había agotado el tiempo. ¿Por qué hablo de lo del tiempo? Porque es que los fiscales tienen un tiempo de gestión como titular. La ley dice, en principio, dos años y se pueden repostular por dos años más. Ya necesitaba pasada de tiempo. No porque ella quisiera, sino porque no había concursos. No hacían concursos. Hicieron concursos, entonces ya la sustituyen por la que fiscal ahora. Es la ley que lo dice. De modo que no me extraña en este momento que a Juan Medina le hayan sustituido porque ya el 16 de este mes cumplió dos años. No creo que fuera por actos de corrupción. No quiero pensar eso. Yo tengo la historial de Juan Medina que era el inspector general y tengo la más alta estima y respeto porque hasta donde sé es un hombre serio, duro. Ahora, en el caso de Jenny y Miriam, Donald Guerrero, está bailando en eso ahora. Donald Guerrero no, la ley. En el caso de Jenny y Miriam, Miriam fue una designación de reivindicación, pero Miriam está agotada, viejo. No resiste, está a las 4 de la mañana en un proceso. No está cansada, ya agotó su etapa biológica, quiero decirte. Jenny está en el escenario, además Jenny tiene liderazgo entre los fiscales. Ahora bien, ¿qué es lo que le ha dicho Miriam que ha sido y redenta toda la vida y lineal? El último evento de Miriam fue cuando le dijo a Mariano Germán, no me pasen el tema Odebrecht, que ya presidía la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, porque es que Díaz Rúa está imputado ahí y él y yo somos amigos. No obstante, yo creo que de maldad ella se inhibió y de maldad le mandaron el caso para atrás otra vez. Ella lo conoció y cuando lo conoció, no por amistad, sino que por un tema que habíamos nosotros precisamente visto, previsto, dijo, este proceso está mal instrumentado, no hay caso. Y dijo, y para los francotiradores voy a explicar por qué y míralo ahí. Es decir, esa es Miriam, esa es aquella Miriam Germán que siendo juez de la octava sala penal, cuando Joaquín Balaguer, que era el jefe del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Ejecutivo, dijo que la justicia es un estercolero, le mandó una carta que Tony Pina la filtró, o ya se la facilitó a Tony Pina que era redactor judicial del periódico Última Hora o en Última Hora, una carta diciendo a la balaguer si la justicia es un estercolero, yo me siento a lo diga yo soy juez, y si la justicia es un estercolero, usted y el presidente de la Suprema Corte de Justicia son los responsables de eso, porque usted es el jefe de los senadores y los senadores son los que eligen los jueces y usted sabe que hay problemas, pero yo me siento, yo me siento aludida usted es el responsable de que sea un estercolero del sistema de justicia y balaguer lo que hizo fue piropiarla, es decir, esa es la Miriam Germán de toda la vida, consecuentemente esta vez cuando ella le manda una comunicación a Jenny Berenice que yo no sé cómo es posible que un documento interno lo hayan difundido, eso no es casual, eso lo filtró la misma Miriam Germán, procuraduría, bueno yo no sé, el punto es, el punto es, no me aludas a Panky Corsino que es mi hermano, a Panky Corsino que es el encargado de Prensa de la Procuraduría que es mi hermano y buen periodista, mira, el punto es que sube la información pero mira lo que le está recordando a Jenny es que la ley nos ordena a nosotros los fiscales que actuemos con objetividad y con legalidad son dos principios de la ley, de la ley 133-11 que manda que cuando un fiscal está haciendo una investigación durante el curso de investigación le vaya proveyendo al sospechoso o al imputado vía sus abogados las pruebas a cargo y a descargo principios de objetividad Jenny no lo hacía ni Wilson lo hace es más se le solicita por escrito y se niegan yo tengo un caso que es así y no quisiera hablar de temas personales para que no vean que un asunto profesional es que un asunto personal porque yo guardo un alto respeto moral por Jenny por Wilson que son los líderes por Juan Medina y por Miriam ahora del punto de vista ético que la ética es del ejercicio la moral es personal son de moral impoluta desde el punto de vista ético viola la norma de modo que mira lo que hace es recordarle a esos funcionarios que están en orden de jerarquía por debajo de la función de ella que tenemos que respetar la ley ya hay un caso de un allanamiento que le hicieron a un ciudadano que era cónsul en Cuba había sido cónsul en Cuba está en Estados Unidos el ciudadano americano y le practicaron un allanamiento a su apartamento aquí y yo le solicité por escrito como abogado de él con un poder que me proveyeran copias del allanamiento y Wilson dijo que no pero oye yo no te estoy pidiendo un favor yo no quise insistir en el tema porque varios jueces se lo han ordenado ya en otros procesos otros jueces se lo han ordenado mira lo que le ha dicho es respetemos las normas porque estamos sujetos a la ley y juramos respetarla cuando eso sucede no es que haya confrontación entre trenes ellas no son con partes horizontales son verticales Miriam es la directora del ministerio público Jenny es la directora de persecución del ministerio público en términos de jerarquía Jenny está por debajo de Miriam en la función consecuentemente yo no le veo complicación a eso ahora si sé que esa candelita estaba debajo y si sé que este no es el momento más prudente para difundir esa información y tampoco era un momento políticamente inteligente en este momento suprimir a Juan Medina que es un fiscal que se ha ganado el respeto lo sé porque le conocía él peleando en contra en Samaná y los dueños de Samaná tenían un sobrino por eso entre otros el alcalde que eran del grupo de Leonel políticamente y yo fui abogado de ese sobrino y litigué contra Juan Medina que subía directamente al proceso y logró mantenerlo en prisión después en la corte de San Francisco se resolvió pero peleó contra viento y marello esa es la presión que recibió no de mí pero yo estaba en el otro escenario y esa es la presión que le ejercieron y no se dio por eso lo sacaron de ahí después y vino a Villa Altagracia y Villa Altagracia los jefes políticos de ahí del mismo sector Leonel Fernández no sé si están ahora con Daniel Medina del PLD le fueron encima y dentro de las pocas cosas porque no transigía dentro de las pocas cosas que dijeron de él era que él había montado un operativo para que hicieran un asalto a un vehículo de transporte que transportaba a unos imputados por narcotráfico para que la asaltaran cambiándolo de ruta y que se robaran a uno de los narcotraficantes que estaba procesando en Villa Altagracia lo cual fue una cosa impresionante también se inventaron una vez que él había cogido dinero lo cual era mentira porque yo incluso fui abogado de la contraparte y peleamos en Villa Altagracia en escenarios contrarios en ocasión de un proceso en que un juez dispuso que no había causa probable y Juan Medina subió y peleó el proceso es decir ese es Juan Medina que yo conozco y lo hablo por experiencia fíjate que hemos estado confrontado jurídicamente ahora eso no me hace a mí incapaz de reconocer los méritos que él tiene los méritos que tiene Jenny Jenny ganó esa función por calidad y contenido eso no y generalmente estamos en escenarios contrarios Miriam logró la reputación que tiene por contenidos ahora es inteligente que fluya esa aparente contradicción la van a capitalizar igual que intentaron capitalizar cuando Jenny Berenice no fiscal del distrito tuvo una confrontación pública con la juez Cristo Cristo por un tema Díaz Rúa cándido gracias por tu participación en un políticamente correcto tienen que resolver eso Miriam y Jenny el ministerio público Miriam y Jenny el ministerio público el ministerio público en el interior está en crisis en crisis no se diga más entonces tienen que ver sobre eso la próxima tranquilo hehehehe hehehehe el parlamento de la